Antes de eso, no se sabía que existía, nunca se le había podido ver a las bacterias, pero ya se las asociaba con muchos males, con enfermedades. Fíjense acá en este cuadro del siglo XV, donde está representando los cuatro jinetes del apocalipsis, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, principalmente la peste, que hoy sabemos que es una enfermedad infecciosa debido a una bacteria del género Yersinia, que azotó en más de una oportunidad al continente europeo principalmente. Desde esa época, es decir, desde el año mediado de los 1400 y hasta la actualidad, podemos decir hasta el día de hoy, los microorganismos, principalmente las bacterias, están asociadas con efectos perjudiciales, con suciedad, enfermedades. Pero esto solamente es la punta del iceberg, para así decirlo, ya que los microorganismos, las bacterias, también cumplen muchos otros roles y están ampliamente difundidas, diseminadas por todo el mundo. Por ejemplo, las bacterias están presentes en nuestro cuerpo. A principios del siglo XXI, tuvo una tendencia de investigación sobre los microorganismos, las bacterias que habitan sobre nuestro cuerpo. Una vez que allá por el año 2000, 2001, se tuvo el primer bosquejo del genoma humano, comenzó a investigarse el genoma, es decir, el conjunto de genes de los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Y de esa manera, logramos determinar que tenemos una flora, un conjunto de microorganismos, que viven normalmente en nuestras vías aéreas, fíjense, vías aéreas, en la boca. Estos son árboles filogenéticos en cuanto a la similitud del ADN de esos microorganismos. Cuanto más próximos están entre sí, más similares son. Cuanto más distantes, de esta punta a esta punta, más diferentes son. En la piel también tenemos microorganismos. Vamos a volver. Fíjense, acá tenemos un microbioma de la piel, en el caso de las mujeres, en la vagina. Y principalmente, ese microbioma, conjunto de genes de microorganismos, el más estudiado o el más popular, es el de los intestinos. Es decir, aquellos microorganismos que habitan en nuestro intestino. Cuando hablamos de los microorganismos que habitan en el intestino, hablamos de microbiota, microbiota intestinal. Cuando decimos microbioma, nos referimos al conjunto de genes de esos microorganismos que habitan, en este caso, el intestino. Pero que pueden ser tanto el intestino, como las vías aéreas, la boca, la piel o la vagina. Ahora, bien. Cuando hablamos del microbioma, la microbiota intestinal, nosotros portamos en promedio 10 bacterias por cada célula humana. Es decir, que en una sola persona, tenemos 100.000 veces más microorganismos que toda población de seres humanos que se encuentra en el planeta. En una sola persona. Para que tengamos en cuenta una idea de la gran diversidad de microorganismos, en la charla de hoy vamos a hablar de aquellos que habitan en el intestino. Ahora bien, ¿de dónde provienen esos microorganismos? Durante el embarazo y hasta el momento del parto, no hay microorganismos, no hay bacterias en el feto. ¿De acuerdo? El primer contacto con microorganismos lo tiene el recién nacido en el momento del nacimiento. Si es un nacimiento por parto natural, con los microorganismos de la vagina de la madre, principalmente bacterias lácticas o vacíos de Doderley. Si el parto es por cesárea, los microorganismos con los cuales va a tomar contacto ese recién nacido, van a ser los microorganismos que están en la mano de la persona que lo trae al mundo. Después, es decir, ese intestino hasta el momento del nacimiento es virgen. Imagínense que es un edificio a estrenar. Bueno, cuando yo les dije en la diapositiva anterior que tenemos cien mil veces más bacterias que en el cuerpo humano de una sola persona que habitantes en todo el planeta, tenemos que pensar que esos habitantes pertenecen más o menos a nivel intestinal a unas mil especies distintas. Un poquito menos. Cuando yo digo, por ejemplo, Echerichia coli, Echerichia es género, coli es especie. Cuando digo Homo sapiens, Homo es el género, sapiens es la especie. Cuando hablamos a nivel de especies intestinales, tenemos entre 700 o 1000. Es decir que podemos pensar que el intestino es un edificio a estrenar con 1000 pisos, donde en cada piso se va a alojar una especie distinta de bacterias. Entonces, esas bacterias comienzan a alojarse en los distintos pisos del momento del nacimiento. Parto natural, bacterias de la vagina de la madre. Parto por cesárea, bacterias de la mano de los tetra. Después va a depender de cómo se va alimentando ese bebé. Si toma el pecho de la madre, hasta los dos primeros años de edad, va a estar ingiriendo también, aparte de nutrientes, de inmunoglobulina, bacterias lácticas que están presentes en la leche materna. Después va a depender del tipo de alimentación que recibe ese bebé. Es decir que ese edificio va siendo ocupado por distintos tipos de bacterias que están presentes en esos alimentos. Después va a depender de que ese recién nacido tenga contacto con mascotas, con animales, o que desgraciadamente sufra alguna enfermedad infecciosa y tenga que tomar antibióticos. Y esos antibióticos van a barrer de forma indiscriminada con esa flora intestinal incipiente que hay en el intestino. Bueno, si el recién nacido pasa rápidamente a consumir una leche comercial, no leche materna, o vive en un medio ambiente con una alta contaminación. Estos tres factores, una mala alimentación, antibióticos, un ambiente contaminado, van a hacer que la diversidad microbiana, es decir, los distintos tipos de microorganismos que van a habitar ese edificio, sea pobre, poco diversa. Mientras que si la alimentación fue natural, ese chico tuvo contacto con mascotas, y un ambiente sano, va a tener una gran diversidad que está representada acá por este círculo que es de mayor diámetro que este otro acá abajo. Esta flora va a ir variando en función de todos estos factores que yo les enumere hasta aproximadamente los dos primeros años de edad. Dos años, tres años. Y a partir de ese momento, esa flora ya está establecida. Es decir, que ese edificio con esos mil pisos ya está ocupado de por vida. Y cada uno de esos pisos, que representaría una especie distinta, tiene millones de millones de millones de dormitorios. ¿Por qué digo millones de millones? Es un departamento con millones de millones de dormitorios, porque en cada dormitorio va a habitar una cepa particular. Es decir, yo puedo tener bacterias que pertenecen a la misma especie, pero ser diferentes. Ser diferente. Es decir, yo tengo que saber si una Echelichia coli DH5 alfa, que no es patógena, o una Echelichia coli EH157, que es una enteromorragica. Ese nombre de la cepa, ese DH5 alfa, o OH157, o DG101, vendría a ser el DNI de la bacteria. Vendría a ser la huella dactilar. Es la que me identifica específicamente esa bacteria en particular. Ahora bien, a partir de los dos años de edad, esa flora está constituida. ¿Y en qué influye? Yo acá les voy a mostrar una diapositiva donde se considera, fíjense, a la flora intestinal, de cat flora, como un órgano olvidado. ¿Por qué? Porque la flora microbiana, lo dice acá arriba, constituye un órgano funcional, no anatómico, que interacciona desde el intestino con nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso, sistema nervioso central. Es lo que hoy en día se denomina el eje intestino-cerebro. Eje intestino-cerebro, esta comunicación entre la microbiota intestinal, que está acá, que se puede comunicar con nuestro cerebro a través de las neuronas que están tapizando todo el tracto digestivo, que es lo que se denomina segundo cerebro. ¿Por qué segundo cerebro? Porque tenemos en cantidad tantas neuronas tapizando el tracto gastrointestinal como neuronas tenemos en nuestra cabeza. O esa flora intestinal puede estar interaccionando con nuestro cerebro a través del sistema inmunológico. Acá tenemos células presentadoras de antígenos, linfocitos. O directamente, porque nuestra flora intestinal no solamente puede modificar los neurotransmisores, sino que puede sintetizar neurotransmisores. Y los neurotransmisores son los que permiten la comunicación entre las neuronas y la toma de decisiones de nuestro cerebro. Y esto es importantísimo. Porque una flora intestinal pobre en nuestro intestino por una mala alimentación o por enfermedades va a repercutir negativamente en nuestro cerebro. Fíjense. Este es un experimento llevado a cabo en ratones. En ratones que no tienen en su intestino bacterias. Si uno le coloca a esos ratones unos electrodos va a ver que hay poca actividad cerebral comparando con ratones que sí tienen una buena diversidad microbial en su intestino. Fíjense la intensidad de la señal. Es decir, que si no hay bacterias en el intestino del hospedador el cerebro prácticamente no tiene actividad. Es como si tuvieran un coma. Cuando tratamos de estudiar a nivel molecular qué pasa con los genes de esas neuronas del cerebro. Fíjense. GF significa germ free. Libre de gérmenes. Cada uno de estos rayitos horizontales corresponde a un gen neuronal. Y están en rojo. Están en rojo significa que están apagados. Es como si tuviera en un coma o en un estado vegetal. Muerte vegetal lo que solimos denominar. Ahora fíjense. Si tenemos flora intestinal presente sería esto es un microarrilo genético todos los genes están en verde. Quiere decir están encendidos. Es decir que pasamos de un estado de coma donde prácticamente hay muerte cerebral a causa de qué? De que no hay bacterias en el intestino a un estado fisiológico donde tenemos cierta actividad. Ahora bien cuanto más verde más encendido está el gen. Cuanto menos verde menos encendido. ¿Cuáles son los genes que son más influenciados por las bacterias que tenemos en nuestro intestino? Fíjense el título de este trabajo. Les dice que la microbiota normal del intestino modula el desarrollo del cerebro y el behavior el comportamiento. Son aquellos genes que tienen que ver con el comportamiento. Esto nos está marcando este experimento y yo lo considero muy importante la importancia valga la redundancia la importancia lo trascendente que es la flora intestinal para el funcionamiento del sistema nervioso central lo que denominamos el eje intestino-cerebro. Entonces de esa manera fíjense que una mala una poco diversa flora intestinal una enfermedad infecciosa una alimentación inadecuada puede influenciar fíjense acá en el desarrollo estimulación o en el bloqueo de una esclerosis múltiple. O fíjense acá una disbiosis microbiana es decir una flora intestinal que no esté en equilibrio no una eubiosis sino una disbiosis puede influenciar en el desencadenamiento de los desórdenes del espectro autista. O en el desencadenamiento o en la prevención de acuerdo a que tengamos una disbiosis o flora benéfica productora por ejemplo de ácidos grasos de cadena corta de una ACV buena neurogénesis en el caso del daño cerebral o algo que está muy en boga dentro de los probióticos tenemos los psicobióticos que son bacterias beneficiosas que producen un efecto beneficioso sobre qué sobre el cerebro. Entonces nosotros de acuerdo al tipo de flora intestinal o el tipo de bacteria que haya en el tristestino puede estimular o no desordenes de comportamiento por ejemplo depresión ansiedad psicosis y también obviamente enfermedades neurodegenerativas fíjense acá en el último ejemplo para la prevención o el desencadenamiento de un Alzheimer o de un Parkinson esto es cómo la flora intestinal impacta sobre el sistema nervioso central lo que está indicando la importancia de tener una flora microbiana equilibrada y diversa en nuestro intestino ahora bien yo les dije durante esto se establece la flora intestinal durante los dos primeros años de edad o los tres primeros años de edad quiere decir que estamos condenados de por vida y la respuesta es no ¿por qué? porque aparte de este eje intestino-cerebro tenemos una manera de influenciar sobre la composición de la flora intestinal a través de la dieta que ingerimos esta dieta nos provee de nutrientes carbohidratos proteínas lípidos que no son solamente nutrientes para nuestro cuerpo sino que también son nutrientes para los microbios las bacterias que habitan en el intestino y de acuerdo al tipo de nutrientes que estemos incorporando vamos a favorecer el desarrollo de una flora beneficiosa o el desarrollo de una flora perjudicial una dieta rica en fibra pobre en grasa va a favor de una eubiosis de un equilibrio intestinal y de un buen estado de salud ahora bien decimos la dieta vamos a ver un estudio reciente que se llevó a cáncer en una dieta convencional americana bien rica en grasas en frituras ¿cuántos microorganismos bacterias estamos ingiriendo con esa dieta? considerando cinco colaciones el desayuno el almuerzo un snack la cena lo recomendado por la USDA el departamento de agricultura de Estados Unidos es consumir en total o lo que se encuentra la cantidad de bacterias que se encuentra en la ingesta de un día de una dieta recomendada está en el orden de 10 a la 9 es decir mil millones de bacterias si comparo con la dieta de arriba la dieta americana estamos ingiriendo en promedio 10 a la 6 1,39 por 10 a la 6 es decir 1.400.000 bacterias mil veces menos de la cantidad recomendada o la cantidad que estaría presente en una dieta recomendada vamos a una dieta saludable ya que diríamos que la dieta americana no es el prototipo de la dieta saludable vamos a una dieta estrictamente vegana fíjense si bien es un poco más 6 y algo la magnitud sigue siendo de 10 a la 6 o sea 6 por 10 a la 6 seguimos consumiendo incorporando mil veces menos bacterias que la cantidad recomendada esto que significa que puede ser una buena dieta para nuestro cuerpo pero es insuficiente para una para poseer una microbiota intestinal equilibrada entonces lo que podemos decir es que con una dieta saludable no alcanza para llegar a esta eubiosis intestinal y aquí donde cobra gran importancia la necesidad de incorporar de suplementar nuestra dieta con bacterias beneficiosas en este caso bacterias probióticas entonces cuando hablamos de probióticos pensamos en qué y lo primero que pensamos en un yogur es decir las bacterias probióticas típicas tradicionales son los probióticos lácticos un bacillus un bifidon bacterium todos los conocemos son muy buenos pero tienen algunos puetos por ejemplo no hay una manera muy fácil sencilla de garantizar que el probiótico esté vivo en las cantidades adecuadas al momento de consumirlo en general ya que son bacterias anaerobias y tienden a morir luego de estar en contacto con el oxígeno que está presente en el aire después en general estos probióticos lácticos una vez abiertos requieren de una heladera una cadena de frío y en tercer lugar tal vez no el más importante es la aceptabilidad de producto no a todas las personas les gustan los yogures entonces nosotros venimos trabajando con otro tipo de probióticos yo en particular tengo una experiencia de 35 años trabajando con esta bacteria probiótica que se llama Bacillus subtilis género y especie cuál es el DNI de esta cepa cuál es la huella de actividad DG101 ¿se dan cuenta? Bacillus subtilis tenemos millones de la misma manera que escherichia coli existen millones diferentes pero cuando yo digo a qué cepa corresponde es una sola tipo de bacteria este Bacillus subtilis tiene la característica de formar no sé si llegan a ver acá estas estructuras que son restringentes con forma de un huevo que se denominan esporas estas esporas son altamente resistentes resisten por ejemplo los cambios de temperatura resisten el pH ácido eso garantiza que este probiótico puede atravesar con éxito el ambiente estomacal el bajo pH el pH ácido y una vez arribado al intestino resistir la presencia de las sales biliares y esta espora que resiste las temperaturas por lo cual no necesita cadena del frío al arribar del intestino va a germinar como si fuera una semilla fíjense esta espora rompe la caparazón y aparece la forma vegetativa del probiótico que luego comienza a reproducirse formando una película o un biofilm beneficioso a nivel intestinal es decir que con este tipo de probiótico que es conocido en el mundo no tanto acá para no decir prácticamente desconocido en la Argentina tiene muchos efectos beneficiosos y soluciona la mayoría por no decir todos los problemas problemas o inconvenientes que podemos tener con un probiótico láctico convencional que principalmente es el tema de la supervivencia este probiótico ya les decía esta bacteria Bacillus subtilis se conoce desde hace mucho tiempo décadas de que es beneficioso por ejemplo yo acá les voy a mostrar un experimento que fue llevado a cabo por un colega inglés en Londres porque nosotros salimos de escuchar que los probióticos aumentan o fortalecen el sistema inmunológico principalmente la inmunidad innata cuando hablamos de inmunidad tenemos dos tipos de inmunidad la adquirida o específica mediada por anticuerpos que la adquirimos ¿por qué? porque nos enfermamos nos curamos y generamos anticuerpos que nos protegen para no volvernos a enfermar de la misma enfermedad es decir si no estuvimos vacunados tener un sarambión por segunda vez por así decirlo o cuando salga la vacuna contra el COVID-19 no volver a enfermarnos o la vacuna de la gripe esa de inmunidad específica que es muy fuerte pero es específica contra un solo tipo de enfermedades la innata es la que nos protege contra todo es lo que hace que en una reunión en este caso una reunión virtual pero supónganse que fuera presencial que luego de la reunión algunos se enfermen y otros no ¿qué decimos? mi defensa está más alta fíjense este experimento simplemente le dieron esporas de una cepa particular de Bacillus subtilis por vía intranasal dos veces en el día 1 en el día 14 y luego de un mes le inyectaron a esos ratones cinco veces la dosis letal 50 de un tipo particular de virus productor de gripe de influenza los animales que no recibieron ninguna espora luego de la inyección del virus fíjense 100% supervivencia comienzan a morir rápidamente y al cabo de seis días están todos muertos pero los animales que fueron recibieron dos dosis de distintas cantidades de esporas día de la 7 día de la 8 día de la 9 fíjense que ya los que recibieron día de la 7 sobreviven un poco más de tiempo sobreviven dos días más y los que recibieron la dosis más alta de espora sobrevivieron todos sobrevivieron todos a la inyección de una dosis letal cinco veces la dosis letal 50 de virus de la influenza sin estar vacunados no tenían una vacuna específica contra la gripe pero que tenían tenían robustecida su inmunidad innata esto es algo característico de vacilo subtil y de las esporas esta cepa de ejecimiento es un alimento japonés denominado natto que ellos lo consumen desde hace más de mil años este es el natto son porotos de soja fermentados y este pegote que se vea como si fuera es un polisacáido es producido por vacilo subtilis variedad natto y el japonés le asigna a este alimento ser una de las causas de su alta salud y su alta longevidad nosotros aislamos la bacteria que fabrica el natto es vacilo subtilis variedad natto DG101 y que podemos saber de esta bacteria porque es beneficiosa esta bacteria realmente produce muchas sustancias y efectos beneficiosos por ejemplo esta bacteria DG101 ¿sí? ¿sí te escucho? tenemos una consulta tenemos algunas preguntas ¿prefiere dejarlas para el final o prefiere ir respondiendo? puedo responder ahora no hay problema bien para quienes están en la administración de la sala si quieren habilitar a alguien a que vaya preguntando dentro de lo que el doctor expuso hasta acá ¿qué dudas quedaron por ahí dando vueltas antes de que siga avanzando? bueno por el momento no hay nadie con la mano levantada por el momento nadie se arrepintieron bien doctor entonces seguimos seguimos entonces bueno por ejemplo esta bacteria produce surfactina ¿qué son las surfactinas? son péptidos es decir una cadena aminoácidos cíclicos que tienen una colita de ácido graso estas surfactinas tienen muchas actividades pero principalmente tienen una gran actividad antifúngica antibacteriana y antiviral ¿por qué? porque esa colita de ácido graso que tienen le permite desarmar la envoltura de ciertos virus como el del herpes del HIV que son virus con envoltura y son antivirales naturales que no generan resistencia porque actúan como si fuera una especie de detergente desintegrando la envoltura del virus primera sustancia beneficiosa que produce esta bacteria esta bacteria también produce una proteasa que se llama natoquinasa ¿bien? porque viene de nato la natoquinasa es una proteína ustedes la pueden comprar por internet en alguna tienda online en Alibaba o Amazon viene en polvo pueden tomar una cachuceradita de natoquinasa por día es resistente al pH de ácido del estómago y se absorbe a nivel intestinal ¿y qué propiedad tiene la natoquinasa? y obviamente que la bacteria la produce en vivo ¿cierto? tiene la capacidad de degradar trombos todos estos son estudios in vitro comprobados científicamente con lo cual tendría un efecto en la prevención de los ACV también está demostrada que la natoquinasa degrada destruye al péptido beta-amiloide que es característico de la enfermedad de Alzheimer y también la natoquinasa degrada gliadina que es una proteína asociada con la enfermedad celíaca fíjense que esta proteína que produce Bacillus Uptilis tiene esas tres actividades que podría servir para prevenir ACV para prevenir o combatir el Alzheimer para prevenir o combatir la enfermedad celíaca esta bacteria Bacillus Uptilis variedad nato produce también vitamina K2 la vitamina K2 también la pueden comprar en una farmacia generalmente viene combinada con vitamina D porque ayuda al accionar la vitamina D ¿qué hace la vitamina K2? la vitamina K2 redistribuye lleva los pules de calcio desde la pared de los vasos sanguíneos hacia los huesos es decir que la vitamina K2 es importante para prevenir la fractura de huesos y para prevenir la osteoporosis esto se ha visto tanto en mujeres japonesas que consumen nato que no consumen nato como en mujeres europeas holandesas principalmente la vitamina K2 también previene danogrisma ya que los depósitos de calcio también son una de las causas para que aumente la rigidez de las vénulas arteriolas y pueda producir su aneurisma y obviamente que de manera indireta fortalece al corazón son todos los atributos que un bioquímico un médico un farmacéptico sabe que tiene la vitamina K2 protección del corazón protección contra el aneurisma prevención de la osteoporosis y disminución de las fracturas de hueso principalmente de cabeza de espema es decir que hasta ahora dijimos que esta bacteria produce sulfactina natoquinasa vitamina K2 y también produce PQQ que es una coenzima que tiene que ver está demostrado a nivel científico con la biogénesis la regeneración la producción de mitocondrias y eso las mitocondrias son las fábricas de energía son las fábricas de ATP de la séptula y eso se traduce en una protección del cerebro y un aumento de la longevidad ¿por qué? porque tiene un efecto antioxidante y estas sustancias que produce Bacillus subtilis variedad nato es el fundamento por lo cual los japoneses le asignan a este alimento que contiene esta bacteria ser una de las causas de su alta salud y longevidad yo hasta ahora todos los que le comenté son propiedades que ya se conocían a priori de esta bacteria probiótica y que según ellos según los japoneses es una de las causas por las cuales Japón es hoy en día el país que tiene mayor cantidad de centenarios es decir personas vivas con más de 100 años tiene aproximadamente hoy por hoy alrededor de 63.000 centenarios Japón es el país que también lo tienen acá en esta diapositiva que tiene la mayor expectativa de vida 82, 83, 84 años mientras que en la Argentina la expectativa de vida es de 78, 79 años no estaríamos tan lejos de la expectativa de vida del japonés pero lo importante es la calidad de vida es decir llegar a una edad avanzada gozando de buena salud ¿cuál es la expectativa de vida sana del japonés? acá también lo tienen fíjense 80 años 81 años es decir prácticamente la misma expectativa de vida eso significa que el japonés en promedio va a morir de viejo no va a morir a causa de una enfermedad ¿cuál es la expectativa de vida sana del argentino? bueno ahí es donde estamos mal nuestra expectativa de vida sana es de 66 67 68 años es decir que en promedio el argentino va a vivir los últimos 15 años de su vida con alguna de las enfermedades típicas de la edad avanzada por ejemplo osteoporosis 1 ACV diabetes cáncer alzheimer o parkinson son esas 6 afecciones que son las que están afectando al 90% de las personas que tienen más de 70 años entonces nosotros dijimos bueno el japonés tiene esta expectativa de vida esta expectativa de vida sana por lo que ellos dicen y por lo que está publicado se debe en buena medida a una alimentación saludable una alimentación saludable por ejemplo el nato que está suplementado con una bacteria probiótica que es vacilo subtil y variedad nato es lo que yo le mostré en una diapositiva que es necesario suplementar la dieta con bacterias probióticas entonces nosotros nos preguntamos ahora ya si estos son trabajos nuestros allá por el año 2015 si un probiótico en particular el DG101 como dicen los japoneses podría ser causa de la alta longevidad para estudiar el tema de la longevidad nosotros recurrimos a un modelo animal acá lo tienen abajo a la izquierda que es un pequeño nematodo un pequeño gusanito transparente que mide apenas un milímetro pero que es uno de los modelos animales más usados hoy en todo el mundo tanto más usados que los ratones que las ratas o los monos principalmente para estudiar enfermedades que tienen que ver con la longevidad y con el sistema nervioso ¿por qué? porque el sistema nervioso es tenematodo si bien es muy primitivo en su organización es muy similar al sistema nervioso del ser humano mientras nosotros tenemos alrededor de 100 mil millones de neuronas en este gusanito hay un número mucho menor de neuronas son 302 neuronas y nosotros podemos saber la función de cada neurona y las podemos modificar y podemos hacer cepas o animales transgénicos para estudiar cierto tipo de patología para encontrar remedio contra una determinada enfermedad nosotros usamos este modelo para estudiar la longevidad lo estudiamos a partir del año 2015 y en el 2017 publicamos en una revista muy prestigiosa un Nature Communication que efectivamente Bacillus subtilis de G101 formando un biofil era capaz de extender la longevidad de este gusano que se llama Carnohabitis elegans o C. elegans a través de qué camino molecular el camino de señalamiento de la insulina que está acá marcado en este modelo animal este probiótico fue capaz de aumentar la longevidad en más de un 50% y algo que es interesante que lo hizo a través de la regulación de este camino de señalamiento de la insulina que en humanos centenarios es decir en seres humanos que tienen más de 100 años y cuando uno analiza cuál sería la causa molecular genética de esa alta longevidad la mayoría de ellos tienen afectados también el camino de señalamiento de la insulina a través de receptores de insulina péptido similar a la insulina que heredaron de sus padres es decir que lo que el ser humano hereda de sus padres nosotros estaríamos produciendo de manera reversible con la ingesta del probiótico ahora bien no solamente importante tener una mayor longevidad sino también gozar de buena salud entonces nosotros estudiamos a partir del año 2017 hasta la fecha tres aspectos en realidad cuatro porque hay uno más que tiene que ver con diabetes el probiótico puede enlentecer el envejecimiento normal de la neurona es decir que nuestro cerebro envejezca más lentamente puede separar la edad cronológica cuántos años tenemos de la edad biológica es decir somos jóvenes por más que tengamos 80 años de edad fíjense acá está la cabeza del gusano tiene un sistema nervioso muy primitivo acá están en rojo están marcadas las neuronas que van hacia desde la boca hasta esta zona que prácticamente no se nota donde estarían las neuronas sensoriales del gusano un gusano que no ingirió el probiótico pero cuando lo comparamos con un gusano que fue alimentado con el probiótico fíjense lo que vemos está mucho más marcado todas las neuronas los axones y acá se nota bien este sistema nervioso primitivo como está conservado son dos gusanos de la misma edad cronológica a la misma edad supongamos 15 días este gusano vive en promedio 20 días pero fíjense la diferencia de sus sistemas nerviosos es decir que sí el probiótico al menos en este modelo animal que es considerado válido para extrapolar a mamíferos a humanos tiene la capacidad de enlentecer el envejecimiento de los neuronas acá está cuantificado fíjense un gusano joven de 4 días todas las neuronas están bien son verdes el alimentado con el probiótico también pero fíjense en un gusano muy anciano de 20 días no hay ninguna neurona bien buena están todas afectadas grises o directamente están muertas rojas fíjense un gusano de la misma edad 20 días sigue teniendo en promedio un 40% de neuronas que no perdieron su actividad y otro 40% de neuronas parcialmente afectadas fíjense un gusano de 16 días que equivaldría si uno hiciera la extrapolación a una persona de 70 años 75 años tiene un 10% de neuronas afectadas y solamente un 20% de neuronas sin afectar mientras que un gusano que está en contacto con el probiótico no tiene neuronas afectadas muertas rojas y sigue teniendo un 60% de neuronas en estado activo ¿se entiende hasta ahora? ¿hay alguna pregunta? Continúo entonces ¿Alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta al doctor? Parece que viene muy claro doctor Bueno entonces lo primero cumplimos años pero nuestra cabeza no envejece esa sería la síntesis de lo que yo le mostro hasta ahora ahora bien cumplimos años nuestra cabeza no envejece pero nos enfermamos de alguna enfermedad mental ¿y cuáles son? de las seis que yo le nombré antes le nombré Parkinson y Alzheimer fíjense este es un trabajo que presentamos en marzo del 2018 en Turín en Italia en el Congreso Mundial de Alzheimer Parkinson y otras enfermedades y otras formas de demencia ¿y qué presentamos acá? fíjense el probiótico vacilo subtilis previene la agregación de alfa sinicluina en un modelo transgénico del gusano ¿qué significa esto? el Parkinson es una enfermedad que comienza entre 20 a 30 años antes de manifestarse clínicamente es decir que nosotros comenzamos a desarrollar el Parkinson 20 años antes 25 años antes 30 años antes de que el médico nos diagnostica Parkinson y una de las teorías científicas más aceptadas en la actualidad es que esta enfermedad el Parkinson se inicia a nivel intestinal a nivel intestinal a causa de por ejemplo un intestino permeable líquido o a productos toxinas o una disbiosis intestinal yo les dije que había tapizando el tracto gastrointestinal humano tantas neuronas como neuronas tenemos en el cerebro por eso las neuronas del tracto digestivo se denominan segundo cerebro una proteína de esas neuronas es la alfa-sinucleina fíjense acá dice alfa-sinucleina es una proteína normal pero por alguna por una mala dieta una disbiosis intestinal por una intoxicación por una inflamación fíjense que la gran mayoría de la gente diagnosticada con Parkinson es constipada o ha tenido severos problemas de tránsito digestivo eso no quiere decir que todos los constipados o todos los que tienen problemas de tránsito van a tener Parkinson pero en la inversa sí es verdad la mayor parte de la gente parkinsoniana fue constipada en su juventud es decir toda esa irritación inflamación a nivel intestinal puede llevar a que esta alfa-sinucleina normal adquiera una conformación un plegamiento una forma anómala y esa proteína puede migrar principalmente a nivel a través del nervio vago hasta llegar hasta el cerebro hasta el sistema nervioso central y ahí comenzar a dañar principalmente las neuronas dopaminérgicas que son las que están afectadas en la enfermedad parkinsoniana y ahí aparecen los síntomas del Parkinson es decir de esta inflamación a nivel intestinal a partir de este estrés oxidativo a nivel intestinal hasta que se manifiesta el Parkinson a nivel del sistema nervioso central pueden haber transcurrido dos o tres décadas y algo que es diagnóstico para el Parkinson son los agregados de alfa-sinucleina fíjense en esta cepa transgénica del gusano que expresa alfa-sinucleina acá están marcados los agregados estas pelotitas verdes son los agregados de alfa-sinucleina que también son denominados a veces por los médicos cuerpos de lejos ¿qué pasa en un gusano que expresa la alfa-sinucleina pero que tiene el probiótico? fíjense prácticamente no hay agregados de alfa-sinucleina es como si ese animal no es como si no desarrolló el Parkinson es sano este es el efecto preventivo cuando nosotros tratamos de cuantificar fíjense en general la primer barra de la izquierda esta esta que está acá esta que está acá es el individuo normal y la dos de la derecha o la de la derecha tiene que ver con un gusano transgénico que expresa alfa-sinucleina y que si no tiene el probiótico ¿qué ocurre? la respuesta al estrés oxidativo está disminuida tiene problemas de movimiento tiene problemas de degustación con la comida tiene problemas de constipación tiene problemas de fecundidad tiene problemas para evitar el peligro ahora bien si está presente el probiótico no se formaban los agregados de alfa-sinucleina fíjense cómo responde el individuo son las barras celestes prácticamente son normales esto es lo que nosotros presentamos acá se los vuelvo a mostrar hace ya dos años este año se suspendió el congreso fue virtual en Turín fíjense el probiótico vacilo subtilis previene la agregación de alfa-sinucleina y extiende la longevidad o el life span saludable en un modelo parkinsoniano de carnojalditis ¿qué pasa con la otra enfermedad neurodegenerativa por antonomasia? el Alzheimer fíjense que nosotros estamos diagnosticando un caso de Alzheimer cada seis segundos en la estadística mundial acá medimos la actividad de las neuronas en un modelo transgénico de gusano que expresa qué cosa en este caso el péptido amiloide el péptido beta-amiloide 1,42 de 42 aminoácidos que es la forma tóxica de la proteína precursora del amiloide fíjense en un gusano normal tenemos esta actividad la barra esta violeta de la izquierda pero en un gusano con Alzheimer fíjense cómo baja la actividad neuronal de un índice de 0,6 0,7 baja un índice de 0,2 qué pasa si el mismo en un gusano que está en presencia del probiótico son estas columnas de acá atrás el gusano normal es igual que el que no tiene probiótico o inclusive un poquito mejor pero el que expresa el péptido amiloide fíjense que sigue respondiendo de buena manera fíjense acá al estímulo neuronal y es prácticamente la respuesta que obtenemos es prácticamente igual a la de un individuo normal comparen la altura de esta barra individuo normal con la altura de esta barra en un individuo que tiene el péptido amiloide tóxico es como si no lo tuviera y esto que se traduce en este modelo transgénico de Alzheimer en la supervivencia de la sobrevida fíjense acá tenemos en el eje porcentaje de supervivencia en función de los días se acuerdan que yo les decía que el gusano vivió en promedio unos 20 22 días fíjense acá esta parte más oscura es sin el probiótico y esto toda esta área bajo la curva es la ganancia en días de vida en expectativa de vida cuando pese a expresar el péptido amiloide beta 1,42 está presente el probiótico y esto es lo que faltaba en la diapositiva anterior estos son resultados que tenemos nosotros con seres humanos ya no son en modelo animal sino en gente diabética en gente con diabetes tipo 2 fíjense acá son dos casos dos pacientes acá en este caso es una persona que tiene una alta glicemia fíjense valores de glucosa por arriba de 200 y un alto contenido una alta producción de insulina arriba de 150 micro unidades internacionales cuando lo normal tendría que ser no más de 70 cuando esta persona fue tratada fíjense no sé si lo llegan a ver acá previo al tratamiento está acá después se le dio una dieta hipocalórica más meformina y la persona prácticamente no respondía fíjense que las dos curvas de glicemia y de insulinemia prácticamente son coincidentes cuando se agregó a la dieta a la meformina el probiótico al cabo de unos 3 o 4 meses fíjense cómo bajó los niveles de glucosa y cómo bajaron la producción de insulina esta curva de acá abajo es la producción de insulina normal y esta es la del paciente tratada con la dieta con meformina y el probiótico si no tiene el probiótico la insulina vuelve a aumentar y pese a que esas células beta del páncreas producen más insulina la glucosa no baja y este es el caso de un paciente donde ya tiene el páncreas medio agotado ¿por qué? fíjense acá la curva de abajo es la producción de insulina de un paciente normal yo le decía que no tenía que pasar de 70 esto es después de una carga de glucosa con 75 gramos de glucosa ¿de acuerdo? es decir cómo responde el cuerpo luego de una ingesta de glucosa 75 gramos este paciente produce poca insulina y tarda más en producir insulina es decir que ya tiene las células poco agotadas tenía una hiperglicemia tanto sin tratamiento como con un tratamiento con dieta y meformina cuando se incorpora el probiótico luego también es un periodo entre 2 a 4 meses fíjense cómo la glucosa prácticamente baja a valores normales en este tipo de ensayos la glucosa tiene que mantenerse por debajo de 140 miligramos por decilitro y fíjense que en todos los casos en todos los puntos que se tomó una muestra estaba por debajo de ese valor sin afectar la producción de insulina es decir que lo que estaría haciendo acá el probiótico es sensibilizar al receptor de glucosa para incorporar glucosa o bien haciendo más eficiente la insulina que está presente en el cuerpo entonces ya como para ir terminando y bueno responder las preguntas y la hay nosotros podemos pensar que una persona está expuesta a patógenos que pueden producir una enfermedad infecciosa a nivel intestinal al estrés ese estrés puede producir un estrés oxidativo afectar a través del eje intestino cerebro el estado de la persona producir depresión psicosis una dieta inadecuada puede llevar a problemas intestinales inflamación colon irritable enfermedad de Crohn ser gatillante de un Parkinson o sustancias tóxicas todo eso estaría el cuerpo desprotegido ahora bien la idea sería el principio Ayurveda que nuestra alimentación el nato o una dieta suplementada con probiótico sea nuestra mejor medicina es decir si nosotros tenemos el probiótico presente en nuestro intestino cualquiera de esos agresores que van a ingresar en nuestro organismo van a ser repelidos porque esa flora beneficiosa esa flora intestinal equilibrada merced o gracias a la presencia del probiótico va a estar protegiéndonos de todas esas afecciones siempre siempre en un manteniendo el equilibrio de ese eje fundamental que es el eje intestino cerebro bueno muchas gracias por la atención perfecto Roberto si querés Ale empezamos con preguntas ahora si me escuchan doctor muchas gracias yo voy a recordarle a los participantes por si alguno no lo sabe que en el margen inferior de su pantalla pueden ver tres puntitos que si aprieten esos tres puntitos le va a dar la opción para levantar la mano y preguntar mientras tanto voy a darle al doctor dos preguntas que han dejado en el chat una de ellas es sobre el tema de celiaquía que beneficios podemos encontrar en los probióticos para los casos de celiaquía y otra es para los casos de alergia y rinitis bien bueno en el caso de celiaquía yo lo mencioné antes este probiótico produce esta proteasa que se llama natoquinasa que in vitro es capaz de degradar proteínas que tienen digamos la secuencia de aminoácidos que están relacionadas con la enfermedad celíaca es decir que esos alimentos digamos con presencia de trigo avena cebada centeno que tendrían esa secuencia en esas proteínas que son las responsables de la enfermedad inflamatoria y la enfermedad celíaca serían destruidos por la natoquinasa que produce el probiótico a nivel intestinal eso por un lado pero el probiótico en general ya esto no es un atributo único de la cepa de G101 sino los probióticos en general los que pertenecen al género bacillus como también los que pertenecen a las bacterias lácticas tienen un efecto antiinflamatorio porque induce la producción de citoquinas antiinflamatorias es decir que en ese caso también estaría trabajando para atenuar o enlentecer el desarrollo de la enfermedad celíaca en el caso de los probióticos serían dos los aspectos por un lado la natoquinasa que degrada esos epitopes esas secuencias aminoácidas que tienen que ver ser reconocidos como alergenos o superalergenos para la enfermedad celíaca de intolerancia o alimentos tan más cómoda a veces ahora ya no se habla tanto de enfermedad celíaca sino se habla de intolerancia a los alimentos y ahí ya ampliamos el universo de personas susceptibles y la segunda consulta con respecto a las alergias nosotros tenemos nos han manifestado bastante gente es decir que consume probióticos y que ha tenido problemas de alergia que al cabo de poco tiempo la alergia prácticamente se fue y esto tiene que ver esto no está no está estudiado el motivo pero yo lo si tuviera que decir algo en función de mi experiencia tiene que ver con lo que yo mencionaba antes el efecto antiinflamatorio que tiene el probiótico es decir cuando nosotros ingresa un germen a nuestro organismo desencadena una respuesta inmunológica en el caso del probiótico es una respuesta inmunológica moderada antiinflamatoria de prevención encender las alertas para un futuro que puede llegar o no que entre un agresor cuando entra un tóxico o un patógeno la respuesta inmunológica generalmente es inflamatoria y esa inflamación genera un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo es perjudicial en múltiples aspectos y en el caso de las alergias es digamos lleva una exacerbación de digamos lo que son las producción de las inmunoglobulinas de tipo E son las que tienen que ver con la alergia y también ciertos gránulos vasófilos que son producidos por células que pertenecen a la rama de la inmunidad celular innata es decir que el efecto del probiótico en el caso de la alergia es por su efecto antiinflamatorio hay yo por ahí no quiero profundizar demasiado porque quiero también que se me entienda hay también una comunicación entre la bacteria y nuestras células yo no lo puse ahí pero creo que esta vez en la creo que en esta petería que ven acá en las cajitas creo que ahí habla algo de un péptido PHRC o CCF es un pequeño péptido que mide 5 aminoácidos en diminuto tengan en cuenta que una proteína promedio tiene un tamaño de 100 aminoácidos ese péptido está demostrado eso se demostró en el año 2007 un grupo de científicos japoneses que es liberado por la bacteria y que es captado por nuestras células intestinales y en nuestras células intestinales ese péptido estimula la producción de proteínas que tienen que ver con la homeostasis proteica es decir contra la proteotoxicidad es decir ahí tenemos otro aspecto por el cual este probiótico también puede proteger contra distintos tipos de enfermedades ya no solamente enfermedades celíacas de contralergia sino la homeostasis proteica y esto es muy importante tomemos el caso del Alzheimer en el caso del Alzheimer no hay ninguna cura no hay ningún medicamento que pueda detener el avance en la enfermedad simplemente son tratamientos para tratar de hacer más suaves la sintomatología se han ensayado estudios clínicos de posibles medicamentos para el Alzheimer se han ensayado más de 200 en los últimos 20 años y todos fracasaron todos ¿por qué? porque se pensaba que el Alzheimer era solamente la consecuencia de la presencia del peptidomiloide beta 42 o la proteína tau hiperfosforilada hoy en día se está cambiando el enfoque y se piensa que el Alzheimer es una enfermedad mucho más global que puede tener un origen infeccioso a partir de una infección a nivel intestinal y que tiene que ver con la proteotoxicidad no la toxicidad solamente de la proteína peptidomiloide B142 o la proteína tau hiperfosforilada sino un conjunto más amplio de proteínas y acá donde esta comunicación intercelular entre el probiótico y su hospedador a través de este pequeño péptido que induce la producción de proteínas que garantiza mantener la homeostasis proteica yo creo tenemos algunas cosas ya publicadas nosotros publicamos a principios de este año cómo este probiótico puede servir para prevenir por lo menos el modelo animal o el lentecer la enfermedad de Alzheimer algunos de los experimentos que yo se los mostré digamos que son tiene su efecto beneficioso por más de una vía de acuerdo no sé si respondí o por lo menos aclaré un poquito las consultas había uno de los participantes que levantó la mano y le vamos a dar la palabra Matías Artori porque levantó la mano para hacer consultas no sé si Matías tus consultas son las mismas que dejaste en el chat querés aprovechar y hacerlas vos que dejé en el chat pensé que era a través del chat no no a través del micrófono bien querés que se las lea el doctor si perfecto doctor una de las preguntas de Matías que tiene varias pero una de ellas y de varios más es acerca sobre la duración si existe una duración para el tratamiento con probióticos y si puede dar un ejemplo sobre este tratamiento la duración es por vida ¿por qué? porque este probiótico tiene muchos efectos tiene efectos preventivos para prevenir distintas por ejemplo tomemos el caso de Parkinson prevenir el desarrollo de Parkinson nosotros no nos vamos a dar cuenta si hay que tomarlo todos los días o mínimamente días por medio porque este probiótico no desplaza a nuestra flora intestinal si nosotros dejamos de tomarlo los estudios que tenemos nosotros llevados a cabo en modelo animal en este caso en ratones y ratas es que cuando nosotros dejamos de administrar el probiótico al cabo de una semana o 10 días prácticamente no quedan más rastros del probiótico en el animal con lo cual se pierden sus efectos ¿y por qué no desplaza a la flora intestinal? ¿por qué no decimos por qué no puede desalojarlo? porque no es una bacteria patógena ¿cuál es una característica entre un patógeno y un no patógeno? que el patógeno tiene factores de patogenicidad mecanismo de violencia por lo cual puede desplazar a la flora normal e inclusive puede vencer al sistema inmunológico entonces en cuanto al tratamiento es todos los días o mínimamente día por medio la cantidad de probiótico ustedes fíjense que en la etiqueta se recomiendan 20 gotas pero cada persona es una es un ser único ¿cierto? no hay dos personas idénticas por lo tanto no hay dos personas que tengan la misma microbiota intestinal ni dos personas que tengan la misma dotación de genes es decir cada uno de nosotros puede tener distintos tipos de afecciones o estar propenso a desarrollar determinada enfermedad o determinado problema entonces hay gente que tiene problemas para dormir hay gente que tiene problemas de trans intestinal hay gente que tiene problemas de alergia entonces ahí la etiqueta yo creo que está ahí la fotito que la etiqueta se despliega yo no sé si acá ustedes lo llegan a ver yo la etiqueta no tengo mucha uña pero fíjense que la puedo abrir ¿ven? se abre se vuelve a cerrar no pegotea los dedos habla de para un adulto 20 gotas yo por ejemplo ahí les digo empiecen con 20 gotas durante una semana o dos semanas y después de acuerdo a lo que uno esté sintiendo o lo que uno esté esperando que el probiótico ayude a resolver aumente la dosis a 25 30 gotas durante otras semanas y luego cada uno defina la cantidad de gotas que va a tomar 20 es digamos un punto medio intermedio sería como el justo medio diría Aristóteles puede ser un poquito menos puede ser un poquito más pero es una cantidad para comenzar por ejemplo hay gente que ¿y otra de las consultas? sí doctor otra de las consultas en referencia al tiempo es ¿en qué tiempo se comienzan a notar estos efectos? bueno ahí yo lo que les puedo comentar son comentarios que nos hace la gente hay gente que lo empieza a notar a los dos o tres días ¿qué tipo de problemas son esos? y los resultados pueden ser los más inmediatos por ejemplo problemas para dormir hay gente que tiene problemas para dormir y dice uy yo lo estoy tomando hace dos o tres días y duermo mejor o me despierto con más vitalidad la gente con alergia la gente que nos ha comentado los problemas de alergia también nos ha dicho tomé probiótico y puedo salir no necesito la bufanda no me molesta acá los plátanos en la época de viento otoñal gente con problemas de diabetes y diarrea o sea depende de qué ha pasado pero hay casos donde ya me dicen después de dos o tres cuatro días ya noto efectos y después hay otros que tardan un poco más de tiempo por ejemplo en el caso de la gente diabética que yo le mostré ahí los resultados más rápidos se comenzaron a observar a los dos meses pero todo depende del grado de avance que tenga ese diabetes y obviamente el estado físico de la persona entonces ahí son dos meses cuatro meses porque hay que dosar hay que dosar insulina hay que dosar glucosa o hay que dosar la hemoglobina glicosidada que también se usa para determinar la resistencia insulínica pero digamos lo más rápido generalmente lo que a mí me han manifestado de gente con problemas de diarrea con problemas para conciliar el sueño o gente que se levantaba se despertaba cansada y que toma el probiótico se siente con más vitalidad bien doctor tenemos varias preguntas usted me dirá cuántas preguntas más le puedo transmitir todas las que quiera no hay problema bien perfecto me están consultando sobre el tema de úlceras si hay alguna patología a nivel intestinal como puede ser una úlcera si esto genera beneficios bueno habría que ver el origen de la úlcera ¿cierto? cuál es la etiología de esa úlcera o sea la úlcera generalmente o sea es consecuencia de algo ¿no? desde un estado nervioso hay gente que entra entonces en ese caso el probiótico obviamente que puede tener un efecto preventivo o un efecto para solucionar ese problema o la úlcera puede estar debida ya a un problema más metabólico que tiene más que ver con el metabolismo de la persona en sí puede haber una base bioquímica va a depender del origen pero sí obviamente los probióticos y esto no es algo exclusivo del Kiyoshin o sea yo lo que puedo decir exclusivo del Kiyoshin es lo que yo les mencioné de la natoquinasa la surfactina la vitamina K2 prevención del Parkinson prevención del Alzheimer contra la diabetes eso es algo exclusivo del Kiyoshin porque lo puedo decir porque tiene apoyatura científica está en los papers publicados o está en las tesis dirigidas ahora bien hay otros efectos de los probióticos más generales que no solamente son exclusivos del Kiyoshin sino también de las bacterias lácticas que yo creo que ya lo mencioné varias veces que es el efecto antiinflamatorio entonces eso lo tiene prácticamente cualquier probiótico entonces el efecto antiinflamatorio también va a ser beneficioso o bienvenido para la prevención o el tratamiento de las úlceras perfecto doctor una pregunta más y le vamos a dar la palabra a un participante que levantó la mano ¿hay horarios para tomarlo o esto puede ser en cualquier momento del día? buena pregunta a priori puede ser en cualquier momento del día ¿por qué? porque vos estás consumiendo el probiótico en forma de espora y la espora yo les dije que era una célula altamente resistente pero latente mientras el probiótico está como espora es como si fuera una semilla es inerte pero es altamente resistente como si fuera una semilla hecha de titanio resiste el pH resiste los cambios de temperatura es decir que yo la puedo tomar en cualquier momento del día antes de ingerir algún alimento o después de ingerir algún alimento o conjuntamente con un alimento ahora bien esa es una diferencia muy grande con otros probióticos que te dicen tomalo con el desayuno ¿por qué? porque son bacterias vegetativas que son lábiles al pH o a las sales biliar ahora bien va a depender de aquello que la persona quiera prevenir o quiera combatir si por ejemplo la persona tiene problemas para conciliar el sueño tiene pesadilla un sueño ligero yo que le recomendaría tomar el probiótico dos horas antes de irte a dormir si la persona tiene problemas de tránsito intestinal es decir vos viste que hay gente que come dos hojitas de lechuga y va al baño ¿bien? entonces yo que diría tomar el probiótico una hora antes de la comida muchas veces uno no sabe dice no yo soy sano yo no tengo problemas entonces bueno supongamos que sos sano ¿cierto? realmente no hay nada que sea 100% sano que sea un efecto preventivo yo te diría esas 20 gotas o 70 gotas repartidas en dos momentos del día toma 10 gotas las agregas en un vaso de jugo o las agregas en el mate como hice yo y lo tomas a la mañana y lo tomas a la tardecita es es decir esas 20 gotas las podés tomar de una sola vez antes de irte a dormir o repartidas en dos momentos diferentes del día pero no hay un momento adecuado es decir ¿qué quiere decir? no hay ningún momento que yo te diga no a la noche no se puede o con las comidas no se puede no porque como es una espora es inerte le da lo mismo la espora va a germinar como si fuera una semilla una vez que arriba el intestino bien doctor ¿y hay alguna edad determinada para comenzar a tomarlo? bueno ustedes saben a lo mejor habrán escuchado que en los últimos años los últimos 10 años se está poniendo muy en boga el tema de la microbiota intestinal se habla de la de trasplante de la rectal de microbiota hoy en día es práctica en muchas instituciones de Estados Unidos y de Europa cuando el bebé nace con cesárea una hora antes de que nazca en beber un tampón estéril con flujo vaginal de la mamá y una vez que el bebé nace apenas nace por cesárea se los opapea todo para que trague y tome contacto con las bacterias de la madre y así ayudar a que se establezca una flora beneficiosa desde el primer momento del nacimiento esta es una práctica que acá en la Argentina no existe pero que sí existe en Europa y en Estados Unidos desde ese punto de vista el probiótico se puede comenzar a tomar desde el momento mismo del nacimiento lo que uno tiene que hacer es tomar menor cantidad a mí a veces cuando me consultan un recién nacido yo les digo a partir del recién nacido hasta el primer año de vida tomar unas cinco gotas por día una cosa así a partir del primer año de vida hasta los tres o cuatro años que estaría establecido diez gotas y ya después quince gotas a veinte gotas ¿por qué lo digo? porque la cantidad del probiótico no lo dije antes lo digo ahora esas veinte gotas digamos promedio representan un mililitro cada gota tiene en promedio unos cincuenta microlitros de volumen y tiene si ustedes leen la etiqueta tiene diez a la ocho unidades formadoras de colonia es decir cien millones de células en un mililitro fíjense lo que sería un mililitro sería un poquito más que una cucharada de té ¿de acuerdo? dos cucharadas de té en un mililitro de jugo intestinal de intestino grueso ya sea de un bebé o de un adulto tenemos entre diez a la doce y diez a la trece bacterias si nosotros estamos tomando diez a la ocho y en un mililitro tenemos diez a la doce estamos en una proporción uno a diez mil y si consideramos que de jugo intestinal tenemos en promedio un litro en vez de ser de uno a diez mil sería uno a un millón es decir que la cantidad de probióticos que estamos tomando sean veinte gotas treinta gotas diez gotas en cuanto a número no hay gran diferencia pero lo que pasa es que actúa catalíticamente el producto es decir actúa exponencialmente los efectos que produce pero se puede consumir desde el momento mismo del nacimiento perfecto doctor le vamos a dar la palabra a Roberto Villafaña que levantó la mano para hacer una consulta bueno Roberto si si estoy acá ah Roberto perdón tocayo tocayo Roberto Villafaña se fue Roberto también pidió la palabra Germán Andrada hola me escucha ahora si perfecto si quien habla Alfredo perdón le cambié el nombre Alfredo le dije Roberto disculpas la pregunta era sobre el tema de las sulfactinas usted dijo que inebilitaba los virus que tenían cobertura de grasa envoltura sí eso es posible que actúe contra el coronavirus entonces este probiótico no hay estudios no hay estudios de hecho estos estudios que yo les comenté están hechos in vitro son estudios de la década del 90 cuando estaba la epidemia de sida principio de los 90 y había un alto porcentaje de contagios durante las transfusiones sanguíneas con HIV entonces se comenzaron a buscar sustancias naturales que fueran efectivas para inactivar el virus del HIV y entre esas sustancias se encontró la surfactina se ensayó con otro tipo de virus con envoltura como virus del R simple y en general como actúa como si fuera una especie de detergente biológico disuelve la envoltura de cualquier tipo de virus con envoltura ahora bien el coronavirus es un virus con envoltura es decir que desde el punto de vista conceptual sí podría inactivarlo o destruirlo lo que no hay son estudios hechos con coronavirus pero si uno piensa que este virus puede no solamente dar afecciones a nivel de las vías respiratorias sino también que está comprobado que está dando afección a nivel intestinal el hecho de que el probiótico este produzca surfactina podría estar colaborando para prevenir que este virus se replique es decir apenas ingresa que se ha destruido antes de ingresar a la célula hospedadora inclusive eso es algo que hago yo yo a veces de este probiótico a la noche me tomo tres o cuatro gotitas sin tomar ningún líquido para qué para que quede alojada la bacteria en mis vías aéreas superiores de acuerdo para que también proteja no solamente contra coronavirus sino también contra angina nosotros tenemos publicado en el 2013 en el 2013 un trabajo acá desde Rosario y en el 2012 publicamos con un grupo de investigadores de la India con la India estos investigadores desarrollamos un alimento para la prevención de las infecciones por virus colera ya que el cólera es endémico en la India y nosotros acá lo publicamos en el 2013 la capacidad de este probiótico se utiliza una proteína que se une a fibronectina la fibronectina es una proteína típica del tejido extracelular del tejido conectivo y la fibronectina representa para muchos patógenos por ejemplo estafilococcus pseudomonas el punto de anclaje inicial para comenzar una infección ¿por qué? porque el patógeno para iniciar una infección supónganse que ingresa por la vía aérea necesita agarrarse unirse a algo y generalmente se une a fibronectina nosotros demostramos que este probiótico se une a fibronectina con mayor afinidad que el patógeno por lo tanto si el probiótico está presente desde un principio el patógeno no puede unirse a la fibronectina y es eliminado entonces pero volviendo un poco a la pregunta original contra el coronavirus desde el punto de vista del marco del marco conceptual teórico sí lo podría inactivar porque actúa como una especie de detergente entonces estaría esa envoltura de lípido que está formado por proteínas que son las que se usan para desarrollar la vacuna y por cofolípidos que son los que el virus roba de la célula hospedadora cuando brota y comienza a diseminarse la infección pero que yo sepa no hay estudios hechos con coronavirus bien doctor le damos la palabra ahora a Germán Aranda Germán estás por ahí para hacer tu pregunta Germán creo que se fue o se arrepintió la pregunta bueno tengo dos preguntas más doctor y ya lo vamos liberando a ver si Germán puede preguntar mientras voy adelantando las otras dos preguntas que tienen que ver con la comercialización del producto porque bueno preguntan si esto se comercializa en otro país y además los datos del proveedor para Córdoba que eso supongo que Patrick querrá luego dejar sus datos sí el proveedor comer sano ahí de la provincia de Córdoba ellos son distribuidores oficiales y mayoristas del probiótico y bueno también son los que han organizado esta videoconferencia y yo gustoso de participar de otros países sí mira está ya habilitado en la Unión Europea y está saliendo un embarque para España porque primero tuvimos que obtener la habilitación es decir que ahora está todo medio parado por el tema del tráfico aéreo pero está habilitado ya se hizo el registro en la Unión Europea y después están muy avanzadas los trámites de habilitación en Estados Unidos en Guatemala El Salvador Ecuador Chile y Paraguay en esos países están iniciados los trámites todavía el trámite está terminado pero en la Unión Europea si nosotros primero lo habilitamos en Irlanda y una vez que se habilitó en Irlanda lo habilitamos en España y bueno ya está habilitado en España está habilitado por todo lo que es la Unión Europea Muy bien Germán Aranda si quiere hacer la última pregunta lo esperamos un ratito y ya vamos bueno yo quería hacer una pregunta sobre el tema del meteorismo sí bien ¿cómo actúas para prevenir el meteorismo o sanar o moligerar el efecto del meteorismo por eso no hay muchos estudios que yo haya visto nosotros no lo hemos estudiado en particular pero todo se relaciona con lo mismo ¿cierto? el efecto sobre el sistema inmunológico ahí sí a nivel del sistema inmunológico tal vez demasiado específico pero bueno la parte dentro de lo que es la inmunidad innata está el sistema de complemento bien muchos seres vivos que no han desarrollado a lo largo de la evolución la producción de inmunoglobulina una parte del sistema inmunológico y el sistema de complemento y ahí podría llegar a ver algún link pero nosotros no lo hemos estudiado y yo no he visto que haya bibliografía sobre eso en particular muy bien doctor la verdad es que ha sido un placer escucharlo supongo que van a surgir muchas dudas más que las vamos a usar de puntapié para una próxima conferencia sí inclusive siguen viendo la presentación ahí está mi correo electrónico si lo quieren anotar o si no directamente al correo electrónico de Kiyoji perfecto y también les decimos a los asistentes que cualquier dato que necesiten también pueden escribirnos y contactarnos a la cámara y ahí vamos a compartirles los datos que estén necesitando bueno perfecto sí sí estamos recibiendo agradecimiento de parte de todos y bueno muy contentos por lo que han estado escuchando inclusive calculo que esta videoconferencia la han grabado se la pueden distribuir tranquilamente va a estar en la página de Kiyoji en la página de ComerSano pero la pueden distribuir ¿por qué? porque al verla por ahí les van a surgir otras preguntas o otras dudas seguro eso ¿cierto? ahora uno puede estar un poco cansado por la hora aparte yo comprendo que es mucha información así que no hay ningún problema después si les surge alguna consulta alguna duda se comuniquen por alguno de los medios por whatsapp o por correo electrónico y yo no tengo ningún problema en conversar con ustedes y profundizar sobre esos temas bien o sea que pueden escribirles y ahí usted se comunica y les contesta a ellos no sé si estará Patricia Patricia ¿estás por ahí? ¿querés decir algo? sí nada más que agradecer agradecer a la cámara por recibirnos decirles a todos los asistentes que estamos a su disposición para acercarles este 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 probiótico y este producto maravilloso que nos tiene apasionados nosotros somos una distribuidora de Cuba es dedicado durante muchos años a lo que es dietética sobre todo pero con este producto empezamos a trabajar con farmacias porque está para ser comercializado en este canal y la verdad que está andando muy bien a nivel comercial tiene una rentabilidad interesante y sobre todo es un boca en boca muy rápido nosotros lo que los estamos consumiendo sentimos en el cuerpo rápidamente los efectos beneficiosos así que los invitamos a que también lo consuman cualquier duda que tengan vamos a dejar nuestros datos en la cámara pueden escribir a la cámara tanto del doctor que les aclaro que es un gran contestador de preguntas y tiene muchas respuestas ¿Puedo agregar algo Patricia? Claro Bueno, no, algo porque ahí preguntaron de otros países yo les dije miren yo tengo 57 años voy a cumplir 58 ahora en noviembre comencé a trabajar con vacilo sutile en 1985 en agosto de 1985 y como investigador he tenido he sufrido muchas cosas principalmente la cuestión económica la falta de presupuesto eso lo sabemos todos pero he tenido grandes satisfacciones y entre una de esas grandes satisfacciones es que me ha permitido recorrer bastante el mundo y conocer muchos colegas de toda parte del mundo India, China Japón, Alemania prácticamente toda Europa Estados Unidos las dos costas Sudamérica y no sé por qué pero los probióticos a base de esporas son desconocidos en la Argentina son desconocidos en Sudamérica cuando digo desconocidos quiere decir no hay pero están presentes en Europa están presentes en Asia están presentes en Estados Unidos aquellos de ustedes que hayan tenido la posibilidad de viajar a Europa a Estados Unidos y van a un supermercado y van a la góndola porque son góndolas enteras de probióticos pueden ver si buscan la etiqueta que hay en base a bacillus a esporas pero generalmente son pastillas comprimidos pero no yo cuando vi eso y pensaba no solamente desarrollar un buen producto si hasta un investigador siempre le pregunta qué interesante esta propiedad bien pero dónde lo puedo conseguir cuándo llega bueno acá ahora esto llega en forma de un producto pero llega en la forma de un producto que es sumamente práctico porque es un gotero ¿se dan cuenta? es un gotero de 60 mililitros que uno lo puede llevar en el bolsillo del saco en la campera en el morral y lo pueden agregar en cualquier momento del día a un vaso de agua un vaso de jugo al mate cuando de la otra manera los otros probióticos que a base de esporas de bacillus que existen en Europa que existen en Asia principalmente en Japón y que existen en Estados Unidos son sólidos son comprimidos y uno tiene que acordarse de tomar la pastillita que no se temer con otra pastillita ¿por qué? a las empresas europeas ¿no se les ocurrió algo tan práctico? no lo sé realmente no lo sé y ese ha sido uno de los motivos por los cuales está este interés de tantos países yo les dije acá de todo lo que es Centroamérica inclusive Estados Unidos Sudamérica y de Europa porque en este tipo de presentación no existe es único en el mundo y eso que es un desarrollo argentino una idea simple pues eso es una pavada está bien pero a nadie se le ocurrió algo que sea práctico para la gente lo pueden llevar fíjense que cabe en la palma de la mano lo pueden llevar con ustedes de viaje no necesitan heladera es la practicidad del producto aparte de ser muy bueno es sumamente práctica su utilización eso quería agregar aparte me va a dar la sensación doctor que las bacterias están vivas al ser un líquido están vivas pero en forma inerte porque están en forma de espora por eso es que no necesita cadena de frío para que no sobrecresca eso es lo más importante es que están vivas obvio están 100% vivas que esa es una diferencia que tiene con otro tipo de probióticos y algo que quiero agregar porque a veces uno se olvida es el orgullo o sea yo hace 35 años que trabajo con esta bacteria y hace 37 años que soy docente de una universidad pública en este caso la facultad de bioquímica en la universidad nacional de Rosario y yo tengo que agradecer a la universidad pública el hecho de haberme formado en ella poder ser un investigador también soy investigador del CONICET pero físicamente mi laboratorio está en un laboratorio de la universidad todo el apoyo que me dio la universidad con los medios limitados que siempre estuvo en la universidad pública ¿cierto? todos lo sabemos y obviamente a partir de este desarrollo un porcentaje de las ventas de este producto van a la universidad en un convenio específico que se hizo con la universidad nacional de Rosario para que supónganse por cada peso que uno gasta para comprar este probiótico 20 centavos van a la universidad ¿para que la universidad lo invierta en qué? en más educación pública en más formación de profesionales el 90% de esos profesionales van a ejercer de forma privada pero va a haber un 10% de profesionales que se van a quedar en la universidad y el día de mañana van a trabajar en otros temas hoy en día sería el coronavirus otro tipo de enfermedades y eso es fundamental es decir que la universidad comience a formar graduados y que del fruto del trabajo de ser graduado la universidad también se retroalimenta eso quería agregar me había olvidado iba a ser muy injusto de mi parte no agradecer a lo que es la educación pública muchas gracias Roberto la verdad que podríamos seguir si no les conté eso sería anécdota cómo me enteré de que existía el Nato cuánto tiempo me llevó madurar la idea de si un probiótico podía actuar sobre la longevidad humana Nato miren hasta que bueno me corte Patrilla yo no corto esta anécdota cortita que está muy buena saca compartir pantalla que están pidiendo dónde conseguirlo así lo pasamos por chat deja de compartir la pantalla dejar de lo rojo de acá ahí ahí estamos listo bueno les cuento cuánto me enteré de que existía el Nato dale me corto de 5 minutos los cuento era septiembre u octubre yo estaba en San Diego en la joya estaba haciendo mi postdoctorado yo hice mi tesis en vacilo subtil en espora fui a hacer mi postdoctorado y ahí había podido hacer muchos amigos extranjeros entre esos amigos había un japonés que había llegado por un periodo de 6 meses a San Diego a la joya y nos hicimos buenos amigos y bueno era un sábado y un domingo yo estaba en el departamento me golpearon a la puerta no existía el celular fíjense no existía internet incipiente yo recibía la edición mensual de Clarín Patry ¿algo para agregar? no te le agradecemos muchísimas muchísimas gracias a la cámara por la convocatoria gracias a cada uno de los que participaron y a Roberto por supuesto que escucharlo siempre es un placer y acompañarlo en este sueño realmente nos hace muy felices y tenerlo acá en Córdoba es una es una alegría enorme para nosotros así que a disfrutar lo que es es argentino y es un es un desarrollo nuestro así que es un orgullo felicitaciones muy bien muchas gracias muchísimas gracias mañana entonces ponemos a disposición los datos de contacto y cualquier otra duda bueno ya saben que pueden contactarse con nosotros en la cámara de farmacia gracias a todos por el tiempo gracias doctor por su dedicación y gracias Comer Sano por acercarnos a esta propuesta gracias a todos buenas noches buenas noches para todos muchas gracias muchas gracias y bueno vamos vamos sí ¿Cómo estás? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo tomas las cámaras todos? Convocados, yo así… Ahí está. Cadao de hoy… Agustá… Está… Claro… Claro… Hay una dosis que… Te quiero decir, a parte de que pasa allá que me deja un montón lo de la chica por mi… que se está como talonizando hay algo que se viene a ver en un minuto es que la cronofobia por un lado, y es lo que es que es como la policía de los puertos, los asesinados o sea, el divertido ¿Qué? ¿Con y cuá? ¿Con y cuá? Sí, 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 ya terminó pero no Muchas gracias Ah, buenas noches Pero hay una cosa Pero hay una cosa No es tan mal que pase esto 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 No es tan mal que pase esto